Así como ya dice el top 15 de los equipos con peor diferencia de gol en la historia de la Libertadores, hoy toca el top 7 de los equipos con peores rachas de partidos sin ganar en la historia de la Libertadores. Por Dios, ¿quién será el equipo cagón, miserable y bueno para nada que se ubique en el puesto 1 de este top? ¡Qué sorpresa! ¿Quién podrá ser? Y es que tiene que ser la puta de América para si quiere estar primero en un top tan misérrimo como este. Pueden ir haciendo sus apuestas en el chat en vivo de este video. Antes de empezar con el top, hay que hacer una mención honrosa a la contraparte, a la que vendría a ser los equipos con la mayor racha sin perder en la historia de la Libertadores que vendrían a ser estos. Ahora sí, empecemos. Puesto 7 Abrimos este top con un equipo peruano, como siempre los peruanos dando la cara en la Libertadores. Si es que cuando te enteras que tu rival será un equipo peruano, automáticamente te cagas de miedo. Sin más huevada, este puesto le corresponde al equipo LGTB de Sportboy del Callao. El cuadro chalaco toma este puesto con 16 partidos sin ganar. Empezaría su mala racha en la Copa Libertadores de 1991. En su grupo estaría en Cerro Porteño, un equipo desconocido y universitario. Y su última victoria se registraría en la segunda fecha, ya que en las cuatro fechas restantes conseguiría un punto y tres derrotas. Al año siguiente, en 1992, volvió a la Copa. Esta vez en su grupo estarían Atlético Nacional, América de Cali y Sporting Cristal. Y de los seis partidos que tuvo que jugar, empató dos y perdió cuatro. En la cuenta ya llevaría diez partidos seguidos sin ganar de manera consecutiva. Y para finalizar nos vamos a su última participación en el año 2001. En su fase estarían Palmeiras, Cerro Porteño y la Universidad de Chile. Está además de decir que le dieron de a Toby en esa edición, solo sacó un empate ante la U en Santiago. Sumaría otros seis partidos sin ganar. En la cuenta total serían 16 partidos. Cuenta que aún no termina, porque el día que Bois vuelva a la Libertadores, esta suma seguirá vigente hasta que vuelva a ganar un partido. Puesto 6 Este escaño les corresponde a un equipo mamahuevo, el Zamora Football Club, que desde el año 2014 al 2019 logró 17 partidos sin ganar. ¿Cómo ocurrió esto? Veamos. En el año 2014 acabó tercero con siete puntos. Su última victoria fue en la penúltima fecha ante Nacional de Paraguay, ya que en su última fecha perdería ante Atlético Mineiro por 1 a 0, dando inicio a una mala racha. Un año siguiente, en el 2015, Zamora hizo la de Alianza Risa. ¿Cómo es hacer la de Alianza Risa? Hacer tus cero puntos, pez. Seis partidos perdiendo y en la cuenta total irían siete partidos consecutivos sin ganar. Ahora nos vamos al año 2017, donde Zamora volvió a ser la de Alianza Risa. Otro cero puntos, lo que en la cuenta total nos daría 13 partidos consecutivos sin ganar. Para finalizar nos vamos al año 2019, donde Zamora al fin ganaría un partido. Sería recién en la última fecha ante Cerro Porteño. 2 a 1 vencieron al Ciclón acabando con una racha de 17 partidos consecutivos sin ganar en la historia de la Libertadores. Puesto 5 A este equipo sí que no te lo esperabas. Es de Paraguay, el cuarto mejor equipo histórico de este país. ¿Quién más? Guaraní. El cuadro aborigen lograría un total de 18 partidos consecutivos sin ganar en la Libertadores. La génesis de todo esto se dio en la Libertadores del 2004. Guaraní tendría su última victoria ante Jorge Wisterman de Bolivia en la cuarta fecha. Ya que el inicio de la mala racha se daría en la quinta fecha cuando Santos le ganaría de visita 2 a 1. A la postre volvieron a perder ante Barcelona de Guayaquil. Por ahora irían 2 partidos consecutivos sin ganar. En la siguiente participación en el 2009, Guaraní solo sumaría 1 punto, o sea, perdió 5 y empató 1. La cuenta ahora iría en 8 partidos consecutivos sin ganar. Ahora nos vamos a su siguiente participación en el 2011. Guaraní haría la de Alianza Risa y lograría unos 0 puntos. 6 partidos perdiendo, lo que en la cuenta total nos daría 14 partidos consecutivos sin ganar. Ahora nos vamos a la Libertadores 2014. Guaraní solo disputaría fase previa en esta copa. Su rival sería la U de Chile que lo derrotaría de local y de visita. Llegando a una cuenta total de 16 partidos consecutivos sin ganar. Ya un año después, en el 2015, esto acabaría. Pero empezaría empatando 2 a 2 ante Cristal en Asunción. Y después en la segunda fecha caería goleado 4 a 1 en Terracin. Con esto ya eran 18 partidos sin ganar. Pero para la tercera fecha golearían 5 a 2 a Deportivo Táchira. Acabando con todo este suplicio y mala racha. Puesto 4 En este puesto tenemos nuevamente a otro equipo mamahuevo. El marítimo. Equipo que ya está extinto y que nadie conoce. Probablemente te vas a aburrir si te hablo de este equipo. Por eso hagamos un resumen rápido. Este equipo logró 19 partidos consecutivos sin ganar en la historia de la Libertadores. Presaría su primera aparición en la Libertadores de 1988. No ganaría ni un partido. Empataría 3 y perdería 2. Perdón, perdería 3. Un año siguiente volvió a presentarse a la Libertadores. Perdería 4 y empataría 2. En 1991 volvió a presentarse otra vez a la Libertadores. Perdería 4 y empataría 2 otra vez. Hasta ese entonces ya iba 18 partidos consecutivos sin ganar en la Copa. Un año siguiente, en 1992 perdería de local en la primera fecha ante otro club venezolano. La U de los Andes. Siendo 19 partidos sin ganar ahora. Pero en la segunda fecha derrotarían por la mínima diferencia a un club ecuatoriano llamado... ¿Valdés? ¿Qué chuche es eso, weón? Puesto 3 Entramos al podio de los equipos más cachados. Digo, de los equipos con peor racha de partidos sin ganar. Nuevamente tenemos otro equipo mamahuevo. El Deportivo Táchira. Este cuadro lograría 20 partidos sin ganar en la historia de la Libertadores. Tenemos que remontarnos a la Copa Libertadores de 1980. Aquella vez harían su primera aparición y harían la de Alianza Riza. Así es, los 0 puntos, 6 partidos perdiendo. Dos años después harían 3 puntos en fase de grupos. Pero gracias a 3 empates y 3 derrotas. Seguía sin ganar. Al año siguiente volvieron a presentarse en la Copa. Aunque esta vez en fase de grupos solo jugarían 5 partidos, no 6. Sucede que la última fecha nunca se llegó a jugar para el Táchira. Igual, seguirían sin ganar. Hasta este entonces ya sumaban 17 partidos consecutivos. Pero sería en 1985 que romperían esta mala racha. Aunque las 3 primeras fechas consiguieron 2 empates y 1 derrota. Con esto ya eran 20 partidos. Pero para la cuarta fecha vencieron 3 a 1 a otro equipo venezolano. Deportivo Italia. Puesto 2. En este escaño encontramos nuevamente a otro equipo mamahuevo. Deportivo Galicia-Lima. Equipo que ya está extinto y que hasta hace unos meses era el puesto 1 de este top. Ya no lo es. Un equipo pedorro, fracasado, cagón, pecho frío y maldito lo desplazó. Pero bueno, en este puesto estamos para hablar de Deportivo Galicia-Lima. Que logró obtener un total de 21 partidos sin ganar en la historia de la Libertadores. De manera consecutiva. El inicio se dio allá por el año 1968. Épocas en que los chamos tenían alta calidad de vida. Épocas donde no había socialismo y todos eran felices. Menos el Deportivo Galicia que representaban al fútbol mamahuevo en el exterior. Las dos primeras fechas las ganaron. Pero sería a partir de la tercera fecha que empezaría el suplicio para este equipo. Perderían 2 a 1 de local ante Palmeiras. Y así seguirían perdiendo hasta acabar la fase de grupos. Con esto ya eran 4 partidos consecutivos sin ganar. Dos años después, en 1970, hicieron la de Alianza Risa. Así es, 0 puntos. Y ya para 1975 seguirían sin ganar hasta la última fecha. Llegaron a esa instancia habiendo empatado 3 partidos y perdido 2. Y con esto ya llegaban a 21 partidos consecutivos sin ganar en la Libertadores. Pero sería en la última fecha que se fornicaron 4 a 0 al Nacho. El equipo xenófobo de Ecuador porque le tienen aversión a los extranjeros. Puesto 1. Este escaño lo toma el peor equipo en la historia de la Libertadores. El equipo más miserable. La vergüenza nacional. El equipo que tú ves y dices, por Dios, ¿cómo alguien puede ser hincha de este equipo? Pedorro y segundón. Más masoquista que eso no hay. ¿Cómo alguien puede sentir orgullo de tener la caca pegada en el pecho de la remera? Y es que si yo fuera hincha de Sport Boys, de Laucas, de Huachiputo, de Bloomingo, 8 de Octubre o de Millonarios. Por lo menos diría, bueno, al menos no soy hincha de Sheila Lima. La puta de América. Este equipo del Esnable obtuvo en el año 2020 23 partidos consecutivos sin ganar en la historia de la Libertadores. Este equipo pedorro obtuvo el primer lugar en el top de los equipos con peor diferencia de gol en la historia de la Copa. Y ahora nuevamente obtiene el primer lugar entre los equipos con peor racha de partidos sin ganar en la historia de la Copa. Aplausos para Alianza Risa. De equipo que rompe récords a nivel internacional, carajo. Y bueno, ¿cómo Sheila Lima logró 23 partidos consecutivos sin ganar? Para esto, tenemos que remontarnos al año 2012. Año en que se puso de moda el Ganga Style. En esta oportunidad perderían 5 partidos y solo ganarían 1. Sería en la tercera fecha ante el Bolsa Uruguayo. Aunque ganaron de pedo porque ese partido debió quedar en empate. Bueno, a partir de acá sería la génesis que vivimos en el Ogaño de la Libertadores. Después de ganar por la mínima, vendrían 3 derrotas consecutivas. Para su siguiente participación en el 2015, Huracán se los cachó 4-0 en el Water y empataron en Argentina. Con esto ya eran 5 partidos sin ganar. Y en el 2018, que sería su siguiente participación, no ganarían ni un solo partido. Serían la putita de Palmeiras, Boca y Burrior. Perderían 5 partidos y empatarían 1 ante Boca en el Nacional. Y ni siquiera Fantino se lo podía creer. ¿Cómo los bobosteros pueden empatar con este equipo de séptima división, loco? Alianza Lima. Alianza Lima es un equipo de primera C metropolitana con suerte. Pero no puedes perder con ese equipo, Pipi. Es como si Boca perdiera con Alianza. Tenés razón. Y no le ganó al peor equipo. Qué malos son esos de Alianza, eh. Qué malos son. Ya en el 2019, Sheila Lima volvió a dar pena como de costumbre. Perdió 5 partidos y empató solo 1. Ni a Palestino le pudieron ganar de local. Y eso que le hicieron un gol muy churreta. Ya en el 2020, Sheila Lima llegaba con 17 partidos consecutivos sin ganar. Pero en el 2020 tenía que ser. Ahora sí, Sheila Lima se sacaría la saladera y buscaría la victoria. Y es que ahora tenías un equipo chamo en tu fase de grupos. Un equipo chamo, chamo. Equipo que ni siquiera es Caracas o Deportivo Táchira. Si no es estudiantes de mierda. Pero le ganaron... No, huevón. Esta cagada de equipo no le gana a nadie. Me acuerdo que en septiembre, cuando volvía la Libertadores después del confinamiento. Alianza Risa ya venía con rodaje. Mientras los mamahuevos ni siquiera habían jugado un solo partido en 6 meses. 6 meses sin comer, sin bañarse. Su DT los entrenaba por WhatsApp y practicaban por PlayStation. Y es que Alianza sí se iba a sacar la saladera porque estaba ganando 2 a 0. Hasta que le empataron y en el segundo final, finalito, finalísimo. Le voltearon el partido con un gol de penal. Y es que ya ni en su water de 4 gradas le pueden ganar al Mérida. Ahí solo sacaron un empate. Alianza Risa volvía a tener 6 partidos sin ganar en la edición 2020. Haciendo un total de 23 partidos sin ganar en la historia de la Copa Libertadores. Y por si fuera poco, el récord aún no termina. El día que este equipo de porquería vuelva a la Libertadores, la racha seguirá activa hasta que vuelvan a ganar un partido. Así que, para que otro equipo le quite el puesto a Sheila Lima, va a estar bien difícil. Por no decir imposible. O sea, es más probable que el socialismo funcione a que otro equipo supere el récord histórico de defecancia a Lima. Bueno mi gente, este es el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y espero aún más que puedas compartir el contenido. Eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo más videos, más tops, más estadísticas, monetarias, en fin. Temas variopintos relacionados al deporte que nos une. Ay, me olvidaba. Ya tuve una epifanía. Se me ocurrió hacer un video recopilatorio de los 23 partidos sin ganar de Sheila Lima para que puedas ver de manera prolija en cómo surgió todo este récord. Si quieres que lo haga, deja tu super poderosísimo like y tu petición en los comentarios para llevar a cabo este capítulo de La Mía Califa de América.